Hoy nos acompaña Antonio Manuel Durán, informático, y bueno, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba en el grupo de investigación de aprendizaje y redes neuronales artificiales en 2019 y al año siguiente, en 2020, pues fue premiado por la Fundación BBVA como un investigador en informática en la categoría de jóvenes investigadores. Su unidad de investigación ha unido, pues, dos ámbitos que a Antonio Manuel le han gustado siempre, que son la informática y las matemáticas. Optó por estudiar la carrera de informática y ahí descubrió el mundo de la computación, el machine learning, lo que son las redes neuronales y el tema de las heurísticas y metahorísticas. Y ha aplicado, pues, todos estos conocimientos, todas estas líneas a campos como la predicción de la niebla en aeropuertos o la paleoclimatología y en algunos otros campos más. Pues bien, con esta breve introducción ya, yo ya termino, me callo y te doy la palabra. Antonio, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días, soy Antonio. En primer lugar, quería agradecer a Juan, Sisto y Jesús la oportunidad que me dan de estar aquí. También decir que me conoce Jesús mejor que yo mismo. Y, nada, voy a comenzar a explicar un poco el seminario. Decir que he intentado adaptar un poco toda la, digamos, la publicación a por la que me dieron el premio de manera un poco didáctica y recargando lo más importante. Si hay algo que se escapa o no se entiende bien, me lo podéis preguntar sin problema al final de la presentación. Sin más, voy a hablar un poquito sobre mí. Soy Antonio. Mi especialidad es la computación avanzada. Tengo un doctorado en computación avanzada. Actualmente ya no pertenezco a la Universidad de Córdoba, sino a la Universidad de Loyola Andalucía y, concretamente, al Departamento de Métodos Cuantitativos. Aquí os dejo un par de enlaces. El primero es el email que me podéis escribir sin ningún problema por si tenéis alguna duda o si queréis colaborar conmigo. Y el segundo es una página web personal que tengo e intento mantenerla actualizada con los proyectos que estamos llevando a cabo, las docencias, los artículos, los congresos, etc. Bueno, sin más, voy a comenzar a explicar un poco. Cuando me sumergí en el mundo de la minería de datos en series temporales, vi que había muchísimas tareas en las que trataba. Por ejemplo, clasificación, clustering de series temporales, recuperación de datos perdidos. En general, hicimos una planificación para tratar un poco lo que sería el preprocesamiento o recuperación de datos perdidos para poder luego tratar esa serie en otras tareas. La segmentación, mediante técnicas metahorísticas y algoritmos de búsqueda local en bases de datos reales y la predicción. Ahora voy a pasar a explicar con un poco más de detalle lo que sería la segmentación y la predicción, aunque yo creo que todo el mundo la predicción la conoce. Aquí en el background simplemente voy a hablar de términos por lo alto de lo que se va a tratar a lo largo de la presentación, porque puede ser que algunos términos escapen. Simplemente voy a explicar muy por encima sobre, digamos, lo que necesitamos para comprender la investigación que se expone aquí. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una serie temporal? Pues es el tipo de datos que hemos tratado principalmente en mi investigación, mi tecida doctoral, y en las que continúo trabajando. Simplemente una serie temporal se puede definir como una función que varía a lo largo del tiempo. Es decir, son datos que se recogen en momentos, pueden ser equidistantes o no, a lo largo del tiempo, y que miden algo que esté midiendo el sensor. En este caso muestro una serie temporal de altura de olas que están recogidos por sensor instalado en boya situada en alta mar. ¿En qué consiste la predicción? Yo creo que la predicción es algo que se entiende. Predecir significa tomar los valores que tenemos pasados, de forma que mediante un modelo nos genere un conocimiento y podamos predecir a valores futuros. Aquí vemos que la parte sur sería la zona que conocemos, valores que conocemos, intentamos predecir lo que sería la zona naranja. La segmentación, pues digamos que es menos conocida, pero en mi tesis es el bloque donde más incidimos, porque veíamos una buena oportunidad de investigar un campo que no estaba muy explotado. La segmentación, para explicarla de una forma muy visual y sencilla, es la siguiente. Si tenemos un conjunto de n puntos, intentamos buscar m segmentos definidos por un conjunto de números de corte, con notación t, por notación la vamos a llamar t. Entonces, cada uno de los segmentos serían todos los puntos que están contenidos entre dos líneas discontinuas, rojas en este caso. Posteriormente, se extraerían cada uno de los segmentos y a partir de aquí tenemos varios objetivos. En la literatura, pues encontramos dos objetivos. El primer objetivo sería encontrar similitudes entre los segmentos obtenidos tras la segmentación. Esto nos puede ayudar para encontrar patrones que se repitan a lo largo de la serie, ver después de qué tipo de patrones va a ocurrir otro patrón, etc. Y el segundo objetivo sería, bueno, ya que tenemos una segmentación, vamos a intentar encontrar un subconjunto de puntos de manera que la simplificación de la serie haciendo uso de este subconjunto de puntos sea lo más próxima posible al valor real de la serie. Es decir, intentamos aproximar la serie cometiendo al menos error posible. Esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues haciendo uso de regresiones, lineales, cuadráticas, interpolaciones, etc. Bueno, en cuanto a las metodologías que se han aplicado en la investigación, pues por un lado tenemos lo que sería el aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, tanto en aprendizaje supervisado como no supervisado. Redes neuronales artificiales, aunque hemos utilizado otra técnica, diría que la más importante serían las redes neuronales y además las hemos optimizado no haciendo uso de algoritmos clásicos como el algoritmo de retropropagación, sino mediante algoritmos evolutivos que no solo optimizan los pesos de la red, sino también la estructura. Y luego hemos utilizado distintas metahorísticas basadas en poblaciones, como son algoritmos genéticos, algoritmos de arrecife de coral, algoritmos de partículas, de jambres de partículas y algoritmos multiobjetivos. Vamos a explicar brevemente un poco esto y pasamos ya a las publicaciones y a la investigación propiamente. Como digo, el aprendizaje automático es un campo de la ciencia que se encuadra entre la inteligencia artificial y la estadística matemática y al final el principal objetivo es aprender de datos. Aprender de datos en ordenadores que no están específicamente diseñados para ellos. Partiendo de esta premisa, podemos clasificar los métodos según distintos criterios. Uno de ellos es determinando si se conoce o no la variable de salida de dichos datos. Si tenemos un conjunto de datos en el que conocemos su variable de salida, estaríamos ante un aprendizaje supervisado. Mientras que si no conocemos la variable de salida y lo que nos interesa sería encontrar grupos de características similares o patrones similares, tendríamos aprendizaje no supervisado. Un poco más reciente, tenemos lo que sería el aprendizaje semi supervisado. El aprendizaje semi supervisado trata de tener un conjunto de patrones etiquetados y aprovechar también las características de un conjunto de patrones no etiquetados para intentar optimizar los modelos. ¿Por qué ocurre esto? Pues supongamos un problema, por ejemplo, en el que uno de los datos que queremos determinar es hacerle una biopsia o algunos de los parámetros que tenemos para determinar vienen a través de una biopsia. Podemos tener un conjunto de datos a los que se le han hecho esa biopsia y un conjunto a los que no y de manera que sea menos incisiva la investigación. Ahora bien, si tenemos el aprendizaje supervisado, tenemos una distinta clasificación dependiendo del tipo de variable a predecir. Si el tipo de variable es continua, estamos ante un problema de regresión. Mientras que si el tipo de variable a predecir es categórica, estamos ante clasificación nominal. Puede ser multiclase o biclase, como es el ejemplo que os pongo aquí en pantalla, si existe una enfermedad o no. En la última década se está desarrollando muchos modelos de clasificación o regresión ordinal. Y aquí he puesto clasificación, pero se denomina indistintamente. Y en este caso, la peculiaridad es que las variables a predecir son categóricas, pero existe un orden entre ellas. Sin embargo, no sabemos la distancia entre las clases, es decir, no podemos decir que la no enfermedad es la clase 1, la enfermedad normal es la clase 2 y la enfermedad severa es la clase 3, porque ya estaríamos diciendo que la distancia entre la clase 1 y 2 es 1, entre la clase 2 y 3 es 1 y entre la clase 1 y 3 es 2, cuando eso realmente no lo conocemos. Entonces, estos algoritmos funcionan de esta forma. Bueno, las redes neuronas artificiales, como supongo que sabréis, lo que tratan de imitar son los procesos que ocurren en el cerebro humano, la asignación que se produce entre neuronas. Prácticamente, o esencialmente, lo que intentan transformar a un espacio de entrada, que sería el conjunto de características de cada uno de los patrones, en un espacio mediante transformaciones no lineales, en otro espacio, o sea, mapeamos un espacio a otro espacio de otras dimensiones y finalmente combinamos linealmente las salidas para tener un pre-store o un regresor. No me voy a extender mucho en explicar esto porque supongo que más o menos sonará. Ahora bien, ¿qué metanolísticas hemos utilizado? Pues, como he comentado, tenemos algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos parten de la base de que se intenta optimizar un conjunto de una población de individuos para resolver o aproximar una función objetivo de fitness. Bien, ¿cómo funciona? En primer lugar, se inicializa una población de individuos, se evalúan cada uno de los individuos según esta función de fitness y ahora comenzarían las iteraciones. En cada una de las iteraciones se produce un proceso de selección de padres que van a ser cruzados y mutados. El cruce, pues, al final, es la combinación de la representación entre dos individuos, o tres o cuatro, según esté implementado el cruce, mientras que la mutuación es la modificación de cada uno de los individuos independientemente. Una vez que se realizan estas operaciones, la codificación de las soluciones, tenemos lo que sería la población hija. Y esta población hija habrá que evaluarla. En este punto, tendríamos la población de padres y la población de hijos. Y mediante distintos procedimientos, pues, pasamos a generar una nueva población para la siguiente generación. Finalmente, decidimos si al final de esa generación hemos alcanzado el criterio de parada o no y en función de ello, pues, devolvemos la mejor solución o bien realizamos otra generación. ¿Qué es la condición de parada? Pues, decimos que durante un número de generaciones no se ha mejorado la actitud en más de un porcentaje, se ha alcanzado el número de evaluaciones máximo que permitimos o el número de generaciones, etc. Bien, yo creo que es interesante explicar un poco los algoritmos de optimización de recifes de coral que tratan de imitar, como su nombre indica, los procesos que ocurren en los corales. Esto fue desarrollado inicialmente por Sancho Salcedo, del grupo geode de la Universidad de Alcalá y con el que mantenemos una gran colaboración. Y bueno, nos introdujimos en este mundo y nos gustó mucho. De forma similar se inicializa cada uno de los individuos de forma aleatoria, pero en este caso tenemos huecos en la población, es decir, existen huecos vacíos que posteriormente pueden ser ocupados por otros individuos. Se realiza una evaluación de ellos y tenemos el primer arrecife de coral. Una vez que tenemos el primer arrecife de coral, un subconjunto de ellos van a ser seleccionados para realizar unas pequeñas variaciones en su codificación, unas pequeñas mutaciones. Esto sería la reproducción sexual, que es la externa, similar al cruce de los genéticos, y la interna, similar a la mutación, y se realizan de manera mutuamente exclusiva. Es decir, los que pasan por la reproducción externa no pasan por la mutación o reproducción interna y viceversa. Y finalmente generamos lo que sería una piscina de corales. Esa piscina de corales luego pasan al asentamiento. ¿Cómo se hace el asentamiento? ¿Y en lo que se diferencia del algoritmo genético? Pues bien, cada uno de los elementos trata de asentarse de la piscina, trata de asentarse en un elemento de alcoral. Si está ocupado, pues sobrevive a aquel que sea más apto, y si no está ocupado, se sitúa directamente. Y al final de cada generación, pues aquellos individuos que tienen, digamos, una peor actitud, pasan un proceso de depredación para dejar huecos libres y poderse ocupar en las posteriores generaciones. En este punto, pues igual que en el anterior, si se satisface la condición de parada, terminamos, y si no, pues volvemos a las generaciones. Y por último, otra metahorística muy extendida, y esta yo creo que sí se conoce más, son los PCO, el algoritmo de optimización de enjambre de partículas. Y resumiendo, al final aquí lo que tenemos son vectores que representan soluciones, y mediante su posición y la actualización de las velocidades, pues realizamos modificaciones en estas soluciones, de forma que al final de cada iteración y tras evaluar las nuevas soluciones, actualizamos las mejores posiciones a nivel local y a nivel global. Y de esta forma, pues tenemos una optimización un poco diferente a la de antes, pero que en algunos problemas funcionan bastante bien. ¿Qué aplicaciones tenemos a lo largo de la diapositiva? Pues bueno, hemos utilizado seres temporales de paleoclimatología, concretamente de un isótopo de oxígeno, hemos utilizado series económicas y financieras, hemos utilizado series de altura de ola recogidas por boya, como he citado anteriormente, y hemos utilizado series que representan la visibilidad en aeropuertos. Vemos que son series un poquito extrañas, luego explicaré por qué. Bueno, y la fundamentación, principalmente, los fundamentos de esta presentación están recogidos en 11 artículos de carácter internacional y en 11 de... en congresos. Y como voy a ir presentando cada una de las partes, poniendo arriba el artículo en el que está, explicando lo más importante, si tenéis alguna curiosidad, pues podéis tomar nota del artículo o me lo podéis pedir por correo sin problema y miradlo con más detalle. Bueno, como hemos dicho, el primer paso sería el preprocesamiento de las series temporales. En este trabajo, que fue uno de los primeros con los que empecé mi tesis doctoral, pues lo que queríamos era sacar datos de... de altura de ola en series... o sea, series temporales de altura de ola que eran recolectados por boya, sensores que se ponían en distintas boya, situadas en alta mar. ¿Qué ocurre? Que estas boya están siempre sometidas a viento, a condiciones atmosféricas bastante difíciles y por tanto tienden a romperse. Entonces, mientras se rompe una boya y va un operario o la empresa va a arreglarla, pues hay gaps de tiempo en los que no se está recogiendo información. La idea de este trabajo era recuperar la información, esos gaps de viento, perdón, de tiempo y concretamente en la altura de ola, que era lo que nos interesaba. Aquí nosotros lo que propusimos fue un modelo basado en dos fases. Una primera fase, donde se recuperaba iterativamente la boya a través de una que ya estaba completa. La 46.001 estaba completa y entonces mirábamos cuáles eran las más correladas por encima de un umbral a ellas y las recuperábamos tanto por un método de funciones de transferencia, es decir, creamos una regresión con ellas y un método basado en vecinos. Es decir, para cada una de estas boyas se recuperaban teniendo en cuenta todos los datos disponibles del resto de boyas. Una vez que, por ejemplo, en el método iterativo de la reconstrucción mediante funciones de transferencia tenemos la primera fase de boya reconstruida, la siguiente, iterábamos y decíamos, vale, para la boya 46.061 y la 82 horas de todas las que tenemos recuperadas, ¿cuáles son las más correladas? Y vimos que solo era la 76 la que superaba el umbral que nosotros poníamos y que estimábamos. Entonces recuperábamos mediante los mismos procesos en la 61 y 82. Tras realizar esto, pues ya teníamos, digamos, la boya reconstruida totalmente, pero nosotros queríamos ir un poquillo más allá e intentar seguir reduciendo el error en esta estimación. Para ello, aplicamos un modelo de redes neuronales evolutivas, es decir, se entrenaba la red neuronal de forma evolutiva, tanto a los pesos como la estructura de la red. Y teníamos tanto redes neuronales utilizando funciones de base sismoide y redes neuronales utilizando funciones de base producto. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, pues las conclusiones son que la predicción era bastante buena cuando utilizábamos las redes neuronales evolutivas, sin embargo, en las olas más altas pues había una mayor dispersión. Si esto era el conjunto de test, que los conjuntos de test fue otro problema a tratar porque de los datos disponibles que eran los azules deberíamos de recuperar todos los gaps que teníamos y además tener un conjunto de test que representaran tanto las etapas en las que había una ola baja y una ola alta, pues si veíamos la aproximación pues se ve que es bastante buena. Al final, como conclusiones decidimos utilizar los modelos de productos porque obteníamos mejores resultados en cuanto al error y además si hacíamos una transformación logarítmica de las entradas podíamos tener un modelo lineal que era fácil de interpretar. También nos dimos cuenta que las bollas situadas en las costas eran más fáciles de recuperar y esto tenía sentido ya que eran bollas cuyas medidas eran menos extremas entonces no nos encontrábamos con estos problemas que se pueden ver aquí. Una vez que hemos terminado el preprocesamiento o la parte del preprocesamiento de mi investigación pasamos a lo que sería la segmentación como hemos dicho la segmentación tiene dos objetivos por una parte intentar descubrir patrones similares a lo largo de la serie por otra reducir el error y por último propusimos un algoritmo multijetivo y luego diré el porqué. Bueno, en cuanto al descubrimiento de patrones la primera propuesta fue la detección de tipping point o puntos de inflexión de seres temporales para la climatología un tipping point es un pequeño cambio que se produce en la serie y que al final provoca que la dinámica posterior de la serie sea totalmente distinta. Para este propósito diseñamos un algoritmo genético específicamente diseñado donde la función de fitness estaba provista por una técnica de clustering es decir nosotros intentábamos de forma aleatoria dividir la serie el algoritmo trataba de optimizar esos puntos de corte y cómo lo optimizaba agrupando los segmentos resultantes y obteniendo la calidad de ese clustering. Bueno, y se probó los tipping points se probaron en dos series reales fue un trabajo en colaboración con la agencia espacial europea y concretamente con estos proyectos Grip2 y Ennegris con los eventos Dasgar o Esger que son los tipping points en esta serie. Ahora bien, como he dicho los segmentos no tienen por qué tener el mismo tamaño entonces si teníamos un cromosoma o una representación que nos decía que los puntos de corte de la serie eran el 4, el 8, el 13 y el 18 los segmentos resultantes eran pues del 1 al 4, del 4 al 8, del 8 al 13 vemos que los puntos de corte pertenecen a ambos segmentos. Para poder comparar estos segmentos se han realizado otras investigaciones en las que intentan transformar el espacio dimensionado a un mismo espacio y nosotros intentamos pues leyendo la bibliografía de estas series temporales, este tipo de series se utilizaban estadísticos para describir la serie completa entonces propusimos y dijimos vale, vamos a utilizar algunos de estos estadísticos junto a otros para mapear cada uno de los segmentos es decir, teníamos cada segmento y a cada segmento la calculábamos 6 características que eran la varianza de los puntos del segmento, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de apuntamiento, trazábamos una recta de regresión y que nos quedábamos con la pendiente y también con el error que se cometía en esa serie a la próxima, en ese segmento al aproximarlo y por último el coeficiente de autocorrelación que era un índice bastante conocido por otros autores en este tipo de series. Al final lo que comparábamos eran estos para cada uno de los segmentos este espacio de características e intentábamos evaluar cómo de bueno era intentando minimizar la distancia de cada uno de los segmentos al centroide en un clustering el centroide del punto medio de todos los segmentos que pertenecen a ese clúster. Ahora bien, si nos paramos a analizar esta función de error y nuestro algoritmo tiene libertad para elegir crear eliminar punto de corte si dábamos cuatro que creamos cuatro o sea cuatro clúster el algoritmo trataba de reducir a cuatro segmentos la segmentación de forma que cada segmento pertenecía a un clúster y por tanto el sc era cero. ¿Cómo solucionamos esto? Pues diciendo vamos a maximizar el número de segmentos a la misma vez que minimizamos el sc y esta era nuestra función de fitness. De este trabajo tenemos las siguientes conclusiones. Bueno, en primer lugar es que éramos capaces de determinar aquellos eventos extraños y las características de los centroides en estos eventos extraños eran que se aumentaba la autorrelación y varianza como ya se proponía en la literatura aunque a nosotros al algoritmo no le decíamos que tenía que buscar clúster con esas características sino que lo encontraba automáticamente pero además vimos que cuando aumentaba el error cuadrático medio también se detectaba digamos o sea también determinamos que era una detención de alerta temprana y esto hasta ese momento no se había determinado y bueno al final las dos series pues de los primeros 12-13 puntos encontrábamos los siguientes en ambas series bien no una vez que tenemos este trabajo vimos que se podía mejorar en varias líneas una de ellas era que en lugar de utilizar una codificación entera utiliza una codificación binaria porque el primer lugar tener una codificación entera implica que todos los cromosomos la representación de las soluciones son distintas entre sí si los utilizamos una codificación binaria donde cada elemento es un 0 o un 1 dependiendo de si el punto de la serie es un punto de corto o no todas las segmentaciones o las representaciones de las soluciones tienen el mismo tamaño por tanto podemos aplicar los mismos operadores de cruce y mutación que en el genético pero de forma vectorial lo que era mucho más rápido además vimos que uno de los problemas que teníamos era el que he citado antes del SCE que trataba de minimizar los puntos de corte aunque en ese primer trabajo lo resolvimos utilizando la división del número de segmentos entre el SCE pues aquí probamos 10 métricas de validación de clustering además no solo realizábamos la segmentación sino que luego teníamos una fase de test que era intentar ver con respecto a una segmentación ideal que nos daban los expertos de la agencia europea estatal como nuestro algoritmo era de estable de si producía soluciones similares y además como de similares eran con respecto a esa solución ideal y finalmente se propone un modelo de predicción de segmentos en lugar de puntos pero me gusta encuadrar este trabajo dentro de la segmentación porque la importancia en este trabajo es dentro del ámbito de la segmentación y la predicción pues fue un pequeño un pequeño valor añadido del artículo pero sin mucha importancia bueno aquí vimos que analizamos muchos más puntos de en lugar de 12 ya teníamos 17 puntos ya que tenemos más información de las series que nos iban dando vimos que uno de los índices más importantes era el Kalisky a Jarabath que lo que hace es minimizar las varianzas dentro de los clusters y maximizar la varianza entre clusters el algoritmo era capaz de detectar pues 16 puntos en la primera en esta y en esta unos 14 puntos y bueno como modelo de predicción ya digo que tampoco era muy importante utilizamos un C45 que alcanzaba prácticamente el 100% de previsión de accuracy el siguiente trabajo se presenta porque bueno teníamos series económicas y trabajando con nuestra experta en economía Mónica pues nos dio la posibilidad de reutilizar información que ya teníamos de los algoritmos genéticos tratando de identificar fases comunes en series temporales de economía y que se pudieran explicar desde el punto de vista económico de una forma visual con los hitos de estas series temporales económicas para ello propusimos un algoritmo genético en combinación con un algoritmo de búsqueda local y luego explicaré el porqué y se utilizaron dos series temporales reales una de ellas fue el IBEX que todos conocemos y otra fue utilizando índices equivalentes de cuatro países europeos pero realizábamos una media una media ponderada de ese índice ahora una vez que teníamos el genético nos devolvía una segmentación nosotros basábamos o sea la búsqueda local para refinar esos puntos de corte se basaba en la siguiente hipótesis determinábamos que bueno asumíamos que los puntos de corte de cada segmento seguían una distribución normal y las posibles subdivisiones también pertenecían tanto la parte izquierda a la parte derecha a una normal esto lo hicimos porque vimos que había en la literatura otros trabajos donde directamente sin utilizar genéticos aportaban este tipo de hipótesis y se inventaban desde cero la serie temporal y los resultados pues eran bastante buenos al final lo que pretendemos es maximizar el coeficiente de verosimilitudes para una mayor ganancia de información de forma que si en cada uno de estos puntos obtenemos la verosimilitud del segmento y la verosimilitud de las subdivisiones intentamos quedarnos con el punto que maximiza este logaritmo este cociente de verosimilitudes el logaritmo de cociente de verosimilitudes si no hay ningún punto que maximice este cociente pues no se corta de esta forma tenemos las siguientes conclusiones aquí no he puesto las conclusiones exactamente relacionadas con los hitos históricos económicos porque se escapan un poco de mi ámbito de aplicación y bueno lo que encontramos resumiendo un poco fue que el clúster rojo representaba digamos la subida el clúster azul representaba perdón el verde representaba un cambio de dinámica es decir si estaba bajando se producía un clúster verde quería decir que iba a subir la serie y viceversa el clúster azul representaba principalmente las caídas en ambas series temporales el 4 presentaba una tendencia tanto de subida o de bajada pero muy leve no eran muy importantes mientras que el 5 indicaba que era una subida o una bajada dependiendo del siguiente era rojo o verde bueno esto se analizó dentro de cada de estos segmentos que serían ideales que eran los hitos históricos que se habían producido ya fuera la crisis de de la bolsa de nueva york y otro de aquí europeo de una forma similar una vez que tenemos las series temporales de altura de ola una idea que nos propusieron en uno de los congresos que fuimos era intentar determinar mediante estos algoritmos de clustering y de segmentación si éramos capaces de crear un algoritmo que intentara agrupar en un en un clúster o en uno o varios clúster que se pudiera explicar clúster con altura de ola extremas y bueno preguntamos qué era la altura de ola extremas porque la literatura y varias definiciones al final lo que lo que se pretendía era buscar olas que fueran muy altas con respecto a las que estaban alrededor es decir puedes darnos el caso en el que en una zona o en un periodo de tiempo donde hay ola de 3 metros aparezca una de 8 metros y esa sea una ola extrema y en otro caso donde haya mucha ola de 8 metros esas no son olas extremas pero hay una de 20 metros que esa sería la interesante entonces nuestra propuesta fue utilizar también el algoritmo anterior pero ahora nuestra asunción era cambiar digamos en lugar de determinar que era o de asumir que eran distribuciones normales y vamos a asumir que eran distribuciones beta ¿por qué beta? si nosotros asumíamos que eran distribuciones beta podíamos ver los histogramas de la serie temporal como esto es un histograma real de la serie temporal de altura de ola y esto es un histograma sintético de una beta obtenida a partir de los parámetros que se podían extraer de aquí vemos que los histogramas eran bastante más similares de esta forma que asumiendo que se trataban de distribuciones normales entonces de la misma forma pues refinábamos esos segmentos bueno aquí se lanzaron distintas estrategias porque fue un trabajo más bien empírico más allá de utilizar la beta no aportábamos nada teóricamente sino era un trabajo empírico y al final probamos a utilizar el algoritmo evolutivo más una búsqueda local y creo recordar que era el 50% a los mejores al 20% a uno solamente o a distintos elementos a lo largo de las generaciones y vimos que la mejor estrategia era utilizar realizar el algoritmo genético al final lanzar la hibridación propuesta con la distribución beta y en el 20% a los mejores vimos claramente que aquellos valores extremos eran el clúster rojo en la ola de 46.001 el clúster azul en la 75 ambas eran recogidas por Voya en el Golfo de Alaska mientras que la 41.043 eran del Puerto Rico y representaban al clúster rosa y como características vimos que tenían la mayor varianza tenía sentido porque son los valores que más cambian en la serie temporal tenían la segunda mayor autocorrelación eran simétrica a la derecha la cortosis no era muy alta no era muy importante y la pendiente tendía a cero aquí nos dijeron que bueno cómo era posible que si nosotros estamos tomando subida la pendiente fuera cero claro entonces haciendo un zoom en la zona de estos segmentos pues no sólo cogía la subida sino también la subida y lo que era la bajada entonces si lanzamos una recta de regresión sobre todo los puntos de la subida y la bajada al final te salía una línea prácticamente paralela a la DGX y bueno esa era la explicación de por qué la tendencia era o sea la pendiente era cercana a cero bueno una vez que hemos terminado lo que sería la segmentación de patrones o sea la segmentación de series temporales para la búsqueda de patrones pasamos a lo que hemos comentado anteriormente de encontrar un subcjunto de puntos que intente representar lo más fiel posible a la serie temporal real sin perder demasiada información para ello bueno tenemos varias propuestas pero las dos que es más importante era utilizar un algoritmo eliminando todos sus parámetros mediante una configuración estadística lo denominaremos SCRO y utilizando un algoritmo de PSEO Bairbond Explotation es un algoritmo de optimización entera para PSEO y nosotros lo adaptamos mediante un único parámetro bastante sencillo de calcular y que mejoraba todo lo que había en el estado del arte bueno la validación en ambos trabajos fue sobre 15 series temporales de altura de ola que hayamos visto antes series financieras que ya reutilizábamos y sintéticas sintéticas en el sentido de que pertenecían a distintos repositorios incluso muchos de ellos no tenían nada que ver con esta problemática pero por tener series variadas y ver que nuestra metodología era robusta luego también se desarrolló y se aplicó una hibridación para en lugar de realizar simplemente una metodología también utilizar una búsqueda local basada en el algoritmo boton A y top down ¿qué es lo que hacíamos? aplicábamos el boton A el boton A indica que todos los puntos inicialmente son segmentos y en cada iteración se unen aquellos puntos en un segmento que provoca el menor error posible mediante el top down tenemos una aproximación diciendo que todos los puntos pertenecen a un segmento de forma que en cada iteración intentamos dividir la serie para que suponiendo que el error que vamos a encontrar o sea la ganancia en error es la mayor posible porque si tenemos una aproximación de toda la serie vamos a tener muchos errores pues vamos a encontrar este punto que minimiza más el error por último por definir las métricas si tenemos una métrica como el error o sea una métrica en una solución en la dimensión y será la diferencia entre el valor de la serie temporal en ese punto menos el valor aproximado en ese punto mediante nuestra segmentación entonces utilizábamos el RMCE bueno principalmente el RMCE que se utiliza o el RMCE que se utiliza prácticamente para cualquier trabajo de regresión en el que intentamos predecir valores continuos y no es más que la media del sumatorio del error al cuadrado y a esto se le hacemos la raíz cuadrada si observamos en los algoritmos genéticos evolutivos en general pues tenemos una función de fitness y es preferible que está agotada entre 0 y 1 esta función está agotada entre 0 e infinito de forma que si hacemos la siguiente transformación tendríamos 1 partido de 1 más cuando esto es 0 significa que el error es muy bueno entonces tendríamos 1 partido de 1 el fitness es 1 y cuando el valor es muy grande tiende a infinito esto por tanto 1 partido de infinito es 0 y por tanto el fitness es muy malo bien la primera propuesta como he dicho era adaptar el CRO de forma que eliminásemos todos los parámetros entonces si en una iteración y perdón en una iteración j teníamos un elemento y entonces el fitness era de ese elemento de ese coral era FDIJ pues para esa iteración calculábamos el fin en medio y la varianza de todos los elementos de la población entonces el CRO tiene un parámetro que es el el parámetro ROO que intenta o sea que indica el porcentaje de huecos que tiene que haber en el coral y nosotros lo sustituiríamos diciendo bueno vamos a generar todas las soluciones calculamos la media menos una vela de obvias científica y todos los elementos que estén en este intervalo estarán ocupados y el resto lo eliminamos y dejamos los huecos libres la reproducción sexual tiene un parámetro que es FDA nosotros lo sustituimos y decimos que todos los elementos que sean mejores o bueno que estén en el intervalo de la media menos una vela de obvias científica pues será pasarán a ser reproducidos sexualmente con la reproducción externa e interna sexual pues lo que hacemos es que todos los elementos que estén en el intervalo la media menos una vela de obvias científica pasarán a ser o sea superior a la media menos una vela de obvias científica pasarán a ser cruzados por así decirlo y el resto a ser mutados y finalmente la depredación es que eliminaremos aquellos elementos que estén por debajo de la media pero no va a ser la división típica esto es realmente bueno asumimos que iba bien en las series temporales que utilizábamos ahora estamos investigando y cambiando esto un poco porque es cierto que si podemos en cada iteración o no en todas sino en alguna de ellas estimar la distribución del fitness y hacer estas particiones en función de la de la distribución vemos que que mejora también a este elemento y estamos ahora mismo entrenando redes neuronales con un algoritmo basado en esta idea bueno como resultado nuestro algoritmo mejoraba todos los algoritmos y la versión híbrida vale la que se le aplicaba el botón y el top down al final mejoraba todo lo del estado del arte con lo que habíamos comparado obviamente las versiones híbridas porque era bueno la idea de lo que no lo he dicho antes de los algoritmos híbridos es que yo lanzo un algoritmo genético evolutivo y yo sé que me va a llegar a una zona donde las soluciones son razonablemente buenas pero no tiene el poder de explotar esa zona o de buscar un óptimo en esa zona entonces luego se le lanza un algoritmo local que haga que en esa zona además de tener varias soluciones buenas me dé la mejor posible entonces pues bueno los algoritmos híbridos mejoraban a su estándar a los que eran simplemente evolutivos nuestro algoritmo hsro era mejor en 12 de las 15 temporales mientras que en las otras 3 era el segundo mejor esta propuesta era estadísticamente mejor que toda la del estado del arte excepto el hsro entonces podríamos decir bueno si tu algoritmo no es estadísticamente mejor que el hsro ¿qué aporta? bueno pues es estadísticamente más rápido y además no necesita configuración de parámetros ¿vale? y luego en media si es cierto aunque estadísticamente no tiene importancia en media ganamos en 12 de 15 series temporales y por último si hacíamos el análisis sin hibridades y solo mirando a la SCRO y el CRO ocurría exactamente lo mismo bueno ahora pasamos a la idea de los PSO al final es la misma problemática tenemos una serie temporales que ahora hemos encontrado un subconto de puntos y la idea aquí pasa por usar lo que ya había en el estado del arte que era los Bairbomb PSO entonces aquí tenemos que utilizar una codificación entera nuevamente y en lugar de utilizar posiciones y velocidades aquí se actualizan las posiciones basadas en la mejor posición que había encontrado en esa dimensión la partícula y en la mejor posición que había encontrado en esa dimensión en la partícula de forma global es decir la mejor de todas se calculaba la media y la diferencia era la diversión típica y para cada una de las posiciones se lanzaba se generaba un valor aleatorio de una normal de media lo que he comentado y de varianza la diferencia en valor absoluto bien esto tiene sentido en algunos problemas pero puede ser que lo que lo que provoca es que se esté explorando mucho el espacio de búsqueda y no se exploten algunas soluciones entonces una idea que ya estaba en el estado del arte era decir bueno metemos una versión explotadora donde se lanza un número aleatorio uniforme entre 0 y 1 y si es menos de 0,5 aplicamos lo que se ha comentado previamente y si es mayor pues hacemos que la partícula en esa dimensión salta a la mejor posición encontrada hasta el momento por la partícula esto parece funcionar muy bien pero nosotros fuimos un poco más allá y dijimos vale esto está bien pero es cierto que al final si por lo que sea en las partículas se está generando muchas normales puede ser que al final esta deviación típica sea más interesante o sea ponerla más chica más pequeña de forma que el algoritmo intentara explotar más explorar más el espacio de búsqueda al principio y explotarla más al final así poniendo simplemente este parámetro y haciendo que si esto era el número de iteraciones o de evaluaciones haciendo esta transformación pues iba desde 0,9 hasta 0,1 y de esta forma nuestra propuesta y su versión híbrida nuevamente aplicando los botones y el top down comparando con una serie de algoritmos y las versiones del pso e incluso con un algoritmo óptimo un algoritmo óptimo que dada una segmentación y el número de puntos te devuelve la mejor segmentación posible es decir el subconto de puntos que minimiza en mayor medida la función de error nuestro algoritmo era estadísticamente mejor que el resto de algoritmos no óptimos excepto el óptimo obviamente no podíamos superar nunca un algoritmo óptimo que a las versiones híbridas de nuevo mejoraba la estándar y por tanto nuestra hibridación del botón y top down seguía teniendo sentido era robusta solo Saloti era estadísticamente mejor que nosotros cuando comparamos con RMSE sin embargo nosotros éramos estadísticamente más rápidos que Saloti y además la ganancia en tiempo era en porcentaje mayor que la pérdida en error por tanto los revisores pues claro este un poco por contar un poco la historia este artículo al enviarlo nos dijeron vale ¿por qué no comparáis con un algoritmo óptimo? dijimos vale comparamos un algoritmo óptimo comparamos con el algoritmo óptimo y nos dijeron ¿qué mejora? le pusimos la tabla de tiempo y dijeron vale entonces cuando esto tiene sentido porque en tiempo tiene una mayor ganancia que es lo que perdíamos en error por último me gustaría hablar que durante el desarrollo de la tesis vimos que de alguna forma los objetivos eran contrapuestos es decir que cuando nosotros segmentábamos para conseguir una mejor similitud entre segmentos provocábamos que la aproximación fuese peor y viceversa entonces dijimos bueno pues vamos a generar un algoritmo multi objetivo que intente optimizar ambos objetivos al mismo tiempo nos basábamos en el NSGA2 es un algoritmo bastante famoso de optimización multi objetivo comparábamos nueve índices de clustering similares a los que teníamos en uno de los primeros artículos y la función del error pues seguíamos teniendo el RMSE y al final probábamos la metodología en tres series temporales sintéticas que nos dijeron los revisores de prueba hacemos esas series para ver cómo funcionaba y en tres del mundo real bueno cuando tenemos un algoritmo multi objetivo las soluciones se pueden representar en un espacio bidimensional según su valor del error de todas las funciones estos frentes que eran los que más o sea dentro de la literatura de los multi objetivos existen distintas métricas y evaluamos todas las frentes que nos proporcionaba cada una de las nueve métricas de clustering con la métrica de error y nos quedamos con la métrica SH que era la siluete si no recuerdo más se llamaba una vez que teníamos esta métrica nos quedábamos con la mejor solución en la función de fina de error la mejor solución la de clustering y como estábamos acotadas entre uno y uno decíamos bueno pues la mejor solución global vamos a decir que es aquella que más se acerca o que su distancia es mínima con respecto a ese punto 1.1 entonces nuestro algoritmo fue comparado por un lado con un algoritmo genético porque hasta este momento no había nada multi objetivo de esta forma fue comparado con un algoritmo genético simplemente optimización del clustering como los que he puesto anteriormente un algoritmo genético cuya función de fitness era la combinación lineal de ambos objetivos porque si tenemos un algoritmo genético mono objetivo cuya función de fitness es la combinación lineal y mejora el multi objetivo el multi objetivo no tiene sentido y métodos bastante extendidos de la literatura como era la ventana creciente el boton A y el swap que mejoraba era una combinación entre la ventana deslizante y el boton A que optimizaba simplemente el error entonces comparábamos estos métodos con respecto a las tres soluciones que nos daba nuestro multi objetivo en primer lugar mostrábamos como se puede ver aquí que existe un buen equilibrio entre las soluciones que además nuestro algoritmo mejoraba la combinación lineal que era la premisa número uno si nuestro algoritmo no mejoraba la combinación lineal de ambos objetivos no tenía sentido utilizar un algoritmo en este objetivo que en monobjetivo era mejor o sea los monobjetivos eran mejores en el objetivo que optimizaban esto tiene sentido si un algoritmo está diseñado específicamente para optimizar un objetivo será mejor que un algoritmo que esté diseñado para optimizar ambos objetivos porque la optimización de uno provoca una pérdida en el otro sin embargo nosotros teníamos en ese punto con respecto por ejemplo al genético de evolutivo para optimizar el clustering obteníamos unos resultados bastante similares en ese objetivo pero en el otro lo superábamos estadísticamente y también nos dimos cuenta que el mayor número de segmentos esto era una premisa que no teníamos el clustering la calidad del clustering era peor mientras que el clustering de la aproximación era mayor y luego analizando cualitativamente y mirando gráficas tenía sentido de una forma más cuantitativa ya que si tengo más números de segmentos existen más distancias para calcular el clustering de cada uno de los puntos a su centroide sin embargo la aproximación es bastante más fiel por último llegamos a la parte de predicción en la parte de predicción bueno hasta ahora como he dicho se habían utilizado técnicas bastante estadísticas nosotros aquí le queríamos dar un enfoque más de machine learning de aprendizaje supervisado y en concreto de clasificación nominal en este caso binaria y por tanto teníamos que transformar los problemas en este tipo de metodología tenemos dos principales propuestas y una fue la previsión de valores extremos que ya habíamos detectado previamente de altura de ola y por otro lado la previsión de niebla en Valladolid y en el aeropuerto de Valladolid con datos reales bien el primer trabajo bueno la primera fase era la de detectar estos eventos este era el trabajo previo y en este trabajo se añadió una fase de predicción bien ¿cómo creábamos la fase de predicción? una vez que tenemos la segmentación de la serie temporal tenemos por ejemplo una sucesión de clúster en este caso tendríamos el clúster rojo dos veces el verde el azul el rojo otra dos veces el azul clarito otras veces el rosa el rojo etcétera ahora ¿cómo creábamos nuestra base de datos? nosotros decíamos vamos a utilizar los tres segmentos anteriores para predecir el próximo pero vamos a utilizar las medidas de los tres elementos anteriores es decir las medidas de los que estaba mapeado este segmento este segmento este segmento y simplemente vamos a determinar si el siguiente segmento que viene va a ser un clúster un evento extremo o no es decir va a contener a las extremas o no de esta forma utilizamos una vez que tenemos esta base de datos creada utilizábamos un algoritmo multi objetivo ¿por qué un algoritmo multi objetivo? pues la principal razón es que el algoritmo o sea el dataset que se creaba era desbalanceado existían muchos muchos más muchos más patrones donde en la variable de salida eran no extremas que aquellos que eran extremos entonces había un desbalanceo de clases para ver un desbalanceo de clases tenemos que optimizar por un lado el accuracy que todo el mundo lo conoce el porcentaje de patrones correctamente clasificado en este caso el porcentaje de eventos de olas correctamente clasificado y la otra métrica que era contrapuesta a esta es la mínima sensibilidad la mínima sensibilidad lo que mide es aquella clase pero clasificada entonces con un algoritmo multi objetivo pero de redes neuronales similar que he puesto anteriormente generamos nuestro modelo de predicción de esta forma los experimentos fueron diseñados para seres temporales del Golfo de Alaska se probó la metodología con redes sismoidales de unidades de productos RBF y las comparamos contra algoritmos del estado del arte como la regresión logística la regresión logística simple vector de máquina soporte árboles de decisión y las versiones sensibles a costes de todas ellas es decir una versión sensibles a costes de alguna forma pondera la salida de forma que tenga en cuenta el desvaloramiento entre clases nosotros bueno si es cierto que los algoritmos de Machine Learning pues tenían buenos valores en CCR pero ignoraban la clase minoritaria es decir suponer un problema en el que no es este el caso pero vamos a suponer un problema en el que tenemos 999.990 patrones de la clase no extrema y son los días de la clase extrema si tenemos un clasificador que dice que todos los patrones son de la clase no extrema por lo tanto tendremos un clasificador que rosa el CCR del 100% sin embargo la mínima sensibilidad la ignoraban es decir aquella clase clasificada en este ejemplo sería cero y no tendría sentido en nuestro problema entonces los algoritmos sensibles a costes del estado del arte tampoco es que mejoraran mucho el MS y por último nuestra propuesta pues mejoraba en gran medida la clasificación de las clases minoritarias con un pequeño decremento del porcentaje global lo cual tenía sentido porque era métrica contrapuesta el último trabajo que me gustaría exponer digamos que fue de aplicación en el aeropuerto de Valladolid era construir un modelo de consejo ahora de antelación para determinar si va a haber niebla en la hora siguiente como todos sabemos pues la aviación es uno de los transportes que más son afectados por las condiciones atmosféricas y una de las condiciones atmosféricas que más dificultan es la visibilidad en este caso la niebla bueno para este problema nosotros utilizábamos una serie o sea distintas series temporales de entrada que estaban recogidas por sensores lo que sería la velocidad del viento la dirección del viento creo recordar que estaba medida en rabianes la la temperatura la humedad y la presión y existía una última variable que era el RVR o runway visual range que indica un operario se pone en una pista en el aeropuerto y empieza a moverse a una distancia mientras que otro operario levanta una bandera diciendo que aún vea ese operario en el momento en que ya no vea al operario bajaría la bandera y se anotaría a qué distancia es capaz de ver el operario que estaría controlando el tráfico aéreo de esta forma esta variable pues es muy sensible a errores y sería nuestra variable a automatizar o predecir de forma que nosotros decimos vale a partir de 2000 se considera en el aeropuerto que si ve a partir de 2 kilómetros o más allá nosotros tenemos una serie temporal donde ese valor es 2000 por tanto ya una serie temporal típica porque en el momento que llega a 2000 sería un valor fijo cuando realmente podría ser 2300 2400 y no podemos predecir de esa forma o sea no podemos predecir valor entonces nosotros determinamos que para cada punto dijimos bueno debido al error que puede cometer los humanos vamos a coger 10 metros de gaps y vamos a decir si es menos de 1990 quiere decir que hay niebla si no veo a una distancia al menos de 1990 metros quiere decir que niebla si es mayor que esa distancia pues interpretamos que no niebla nuevamente tanto los puntos de test que van desde 2009 a 2014 y el de perdón de tren y el de test que va de 2014 a 2017 pues tenemos 412 eventos de niebla y 1723 eventos de no niebla lo que demuestra de nuevo que tenemos una base de datos desbalanceada entonces pues comparamos nuestra metodología que era muy similar a la del anterior problema mediante un algoritmo multidjetivo y comparábamos con distintos elementos del estado del arte y además con un modelo de persistencia ¿por qué comparamos con un modelo de persistencia? porque si nosotros miramos la serie lo normal es que si ahora no hay niebla dentro de 6 horas no hay niebla y el modelo de persistencia predice diciendo lo que hay ahora lo que habrá dentro de 6 horas entonces este modelo de persistencia tiene un porcentaje bastante alto pero no nos da no es capaz de predecir los cambios que es lo interesante en nuestro modelo bueno pues en este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones se generó se generó un modelo bastante sencillo con solo 2 unidades de productos y de para simplificar todo este esquema de aquí se podía analizar mediante el punto de vista desde el punto de vista de la formación de niebla de forma física que es que si el viento aumentaba como se puede observar aquí esta P2 de aquí es mayor que la P1 de aquí el viento esta es negativa esta es positiva por tanto indicaba que no había niebla ¿vale? esto indicaba al mayor valor no había niebla y al menor valor había niebla bueno de igual forma al final tenemos que si la dirección aumentaba se disminuía muy poco el hecho de que hubiera niebla como se puede observar aquí la dirección aquí está elevando a 0,02 por tanto no era muy importante además era una medida en radianes y no nos daba un valor que pudiéramos era como un ajuste al modelo si la temperatura si la temperatura aumentaba disminuía la niebla si la humedad aumentaba pues aumenta la niebla si la presión aumenta disminuye la niebla y si el RVR en el estado anterior aumentaba la niebla aumentaba considerando esto un ajuste matemático ¿por qué? porque si el RVR en el estado anterior aumenta quiere decir que no habría niebla por tanto aquí era algo en contraposición y al final lo consideramos un ajuste del modelo porque no tenía este elemento no tenía explicación tan física como esta y bueno esto es todo yo sé que ha sido un seminario bastante condensado porque he intentado resumir el mayor número de publicaciones o de aportaciones que hemos hecho en la tesis por lo que me dieron el premio hay alguna que otra más pero yo creo que las esenciales están aquí y bueno dar las gracias de nuevo por haber atendido y por haberme invitado a dar el seminario y estoy aquí para contestar cualquier duda Muchísimas gracias Antonio bueno se abrió el turno de preguntas recordad utilizar abrirla y levantar la mano gracias adelante Juan bueno Antonio muchísimas gracias detrás de todo esto hay muchísimas horas de trabajo claro lo que se ha visto es que habéis aplicado muchísimas metodologías diferentes y pensando en distintas en muy diferentes aplicaciones como aquí hay muchos estudiantes que son de doctorado y están bueno han pasado ya por alguna revisión de sus artículos o piensan pasarla en un futuro con también su primer trabajo sí que me gustaría destacar una cosa que se ve en todos estos artículos y es la búsqueda de vamos a decirlo así la solidez robustez de las soluciones en comparación con el estándar de la literatura es decir veo que o bien porque ya vosotros mismos lo habéis decidido así o porque lo han pedido vuestros revisores porque lo has comentado durante la charla habéis comparado con muchos otros métodos sí esto me gustaría destacarlo comenta tú algo al respecto es decir es algo que ya que os ha pedido mucho los revisores ya tenéis pensado eso ya te lo digo para que te escuchen los estudiantes de doctorado sí a ver yo soy de la opinión que si se hace un artículo aplicado no necesariamente porque cuando te lees artículos porque la única forma de aprender leyendo y revisando artículos ves que muchas personas no comparan contra nadie y dices bueno no sé por qué yo a ver en parte entiendo que si vas a un artículo aplicado donde desarrolle una metodología con tal fin pues no tenga comparación pero también somos de la opinión de que si somos capaces de aportar algo y ese algo aunque sea un poquito mejor de lo que ya existe pues entonces es un valor añadido así que prácticamente en casi todas las metodologías intentamos sobre todo las de predicción siempre intentamos comparar con algoritmos del estado del arte sí que entiendo que además este tipo de estrategia que utilizas pues te ha conducido a publicar mejores revistas sí y lo hará por supuesto en un futuro oye otra cuestión ya pensando justamente en eso en el futuro ¿qué líneas tienes abiertas entonces? a ver sí mira estos eran los trabajos un poco de de la tesis luego ya bueno he abierto un poco más el esquema y si bien es cierto que en algunos casos hemos hemos publicado digamos relacionado con con esto en el último este artículo el de este colaboró con nosotros el profesor Ángel Carmona también de la Universidad de Córdoba y él se encarga de optimizar pues bueno él se basa en técnicas de imagen y de optimizar contornos para simplificar el número de puntos entonces hemos ido adaptando sus métodos que son óptimos para hacer nuestras segmentaciones láseres temporales de forma que reducimos muchísimo más ya no necesitamos utilizar digamos metahorísticas y los tiempos son bastante competitivos dando una solución óptima que es un valor añadido luego otra línea de investigación que tengo bueno que justo me publicaron un artículo este año fue con el hospital de Reina Sofía de Córdoba acerca de los problemas de Parkinson o sea para determinar el estadio de una enfermedad de Parkinson una enfermedad de Parkinson se puede ver mediante la inyección de Iuflopano creo que era en venas se hace un tag en la cabeza o un pert un proceso similar y se observan varias o sea tenemos imágenes volumétricas pues en esta forma intentamos crear un modelo mediante Machine Learning y además mediante clasificación ordinar porque no es lo mismo como ya he explicado decir que una persona no está enferma a decir que una persona está un poco enferma o que está muy enferma y mediante un algoritmo donde pasábamos la imagen 2D a una imagen 1D que fue o sea una imagen 3D a una imagen 1D quedándonos con un subcjunto de características vimos que no solo o sea nuestro valor de la investigación fue dar un modelo de clasificación ordinal que no se había dado hasta el momento y además vimos que existían zonas no necesariamente donde normalmente miraban los médicos que también podían ser un indicio de la enfermedad de Parkinson y luego pues bueno modelos de predicción de energía solar de imágenes de satélite modelos de de string machine que son redes neuronales donde la capa de entrada está inicializada aleatoriamente para la predicción de de bioquímica y cosas así al final me meto como yo digo en todos los fregados porque me me piden colaboración y a mí me gusta colaborar por aprendernos de otros campos así que tengo bastantes líneas abiertas veo que no le dices no a casi nada no siempre que vea que puedo aportar algo digo sí hay por ejemplo me han llamado de la rama de genética para ver el tema de de es que no recuerdo muy bien y no me enteraba de nada de lo que me habían propuesto y dije mira yo aquí yo creo que no puedo dar un balón añadido no voy a deciros que sí también y también por tiempo es un recurso finito bueno pues por mi parte para acabar como te digo como hay muchos estudiantes en la sala de doctorado tú que has pasado por ahí ¿les darías algún consejo? bueno consejo un poco obviamente ya veo que el tema de colaborar quiero decir viviendo no te cierras casi a ningún problema no colaborar hay que colaborar porque hay que conocer personas y porque hay que conocer también no solo como se trabaja dentro de un grupo de investigación sino como se trabaja en el resto de grupo de investigación realizar una estancia de investigación yo lo veo muy importante yo la realicé en Birmingham con el profesor Peter Tino y te da también una imagen de cómo es la investigación en otros países aquí tenemos la idea de que publicar, publicar y publicar sinceramente esto es así en España cuando en otros países estudiar, estudiar, estudiar entonces te da digamos otra perspectiva de la investigación y por último voy a ser sincero si os gusta la investigación esto es para vosotros si no os gusta la investigación al final acabaréis odiándola y cambiándose a otro sitio porque es complicado la investigación es complicada muchas veces yo he tenido suerte igual que pongo aquí bastantes artículos he tenido suerte de publicar o hemos trabajado en una buena línea tengo también cuatro o cinco artículos que no soy capaz capaz de sacar y también te frustra pero bueno es parte de este proceso de los errores también se aprende sí, 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 es cierto estoy de acuerdo con todo lo que has comentado bueno, pues por mi parte muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros gracias adelante Hernán bueno antes que nada felicitaciones la verdad fue muy intenso tu presentación en cuanto a la cantidad y bueno la verdad que los que no estamos en tema vamos a tener que verla varias veces a esta presentación yo tengo una duda o por ahí que me vas a dar un comentario sobre todo el primer artículo donde realizas una estimación de datos faltantes básicamente la primera duda estaría enfocada sobre cómo se estima el intervalo de porque estás hablando de ese intervalo T cómo se estima ese intervalo o cómo lográs determinar ese tipo de intervalos después por otro lado es decir cuando se hace la estimación asumo que uno podría estimar también valores extremos ¿no es cierto? de que podrían tener esa boya ahora ¿no genera ruido el modelo generar esas estimaciones de valores extremos? ¿y cómo validar que eso realmente sea razonable? vale a la primera pregunta en este caso nosotros no hacemos predicción es decir vamos a suponer una serie de temporadas donde tenemos mil puntos y por lo que sea entre el 200 y 300 no tenemos datos entre el 500 y el 600 no tenemos datos sin embargo tenemos otra serie temporal donde obviamente tenemos que dejar una parte de test siempre que no se va a tocar porque si no estamos digamos mintiéndole al modelo y dándole más información del que debería de tener y ahora tenemos otra serie de temporadas donde entre el 200 y el 300 sí tenemos datos y entre el 500 y el 600 sí tenemos datos lo que hacemos es mirar la similitud que hay entre los datos disponibles en ambas series crear un modelo a partir de esos datos validarlo viendo cómo en la parte de test cómo de bueno es y ahora reconstruyendo esa información en la parte de que falta ahora bien como bien dice esto provoca un error pero ese error es mucho menor a la imposibilidad de tener datos cuando esto tiene sentido pues cuando se van a utilizar principalmente esta serie en otra en otra metodología por ejemplo la detección y predicción de estos valores extremos ahí es cuando se vería si tiene sentido esto o no porque tener una serie y reconstruirla por reconstruirla bueno nos da información de que estos modelos cuando se rompa la boya pueden ser útiles para esa reconstrucción cuando esto pues cuando se utiliza en futuras tareas operacionales de costa o de alta mar pero no hay una una forma de validar si ese dato reconstruido digamos voy a cuando uno reconstruye un dato extremo ¿no? porque cuando uno está dentro de valores razonables no se haría tanto problema sino cuando uno reconstruye un dato extremo si ese dato extremo es razonable a eso voy claro eso era una de las críticas además en el artículo lo ponemos específicamente que la metodología que utilizamos tiene digamos la desventaja de que no es bueno prediciendo esos valores extremos porque estamos utilizando principalmente porque la métrica que utilizamos trata de minimizar la suma cuadrática media ahora bien justo en la línea en la que me estabas preguntando tenemos una investigación justamente ahora abierta porque bueno tenía al final pasa lo de siempre cuando tienes una idea de este tipo te pregunta y exactamente lo mismo que me dices me lo comentó un profesor de la universidad de Córdoba y tenemos una métrica que trata de darle más importancia a los valores extremos ¿qué quiere decir esto? que trata de minimizar esos valores que son por encima de 6, 7 o las que es cuando nuestro modelo empieza ya a no ser tan bueno estamos teniendo resultados de bajar de la deviación típica en esos puntos que creo que estaba en 1, 2 a 0,5 0,1 entonces ya vemos que bueno lo que pasa que al intentar optimizar eso estamos ahora perdiendo precisión en las métricas en las olas más bajas y ahora estamos intentando ver cómo podemos optimizar ambas al mismo tiempo pero sí es cierto que los valores extremos son una problemática en este tipo de series y sin embargo son las más importantes Bueno, muchas gracias No, gracias Adi Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que creo que no Pues nada agradecer a Antonio la conferencia y el seminario impartido y nada esperemos que ya con toda la normalidad puedas venir a hacernos una visita aquí a Elche Vale, pues yo encantado Gracias Antonio Gracias Gracias a vosotros Muchas gracias Hasta luego 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 Hasta luego